A Panamá está invitado todos los que tenemos capacidad de soñar, de ilusionarnos, de estar convencidos de que algo nuevo es posible a través de los jóvenes. Animamos a los jóvenes porque han de descubrir la importancia del encuentro personal. Yo creo que lo más grande que tiene la jornada es poder descubrir que miles de jóvenes de diversos continentes y países vamos congregándonos para juntos tener esta experiencia entre nosotros, encontrarnos con Jesús y también porque a pesar de las dificultades sabemos que los jóvenes siempre sueñan en alto. La gran expectativa que tenemos en Panamá sobre los peregrinos es que vamos a enriquecernos de su propio caminar como iglesia y también que los peregrinos nos van a ayudar para que sigamos soñando que un mundo, una iglesia nueva es posible y nos darán también la fuerza toda la iglesia centroamericana para que podamos asumir como María con fortaleza la llamada a la misión a la misión a la que el Señor nos llama. Lo que espero del encuentro con los jóvenes es el poder tener la fuerza necesaria para vivir a plenitud el Evangelio en esa constante disponibilidad de María, de no tener miedo y poder decirle al Señor He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra.